Te divagando Bajo la lluvia de una fría noche Jorjada con el manto de un rayo de luna Sentí unos pasos discretos acercándose a mí Notando en tus tristes ojos el anhelo de una caricia Iba vagando con mi soledad y en medio de la noche Te encontré a ti deseando una mirada y sentir esa luz hermana en ti Esa noche no solo miradas se encontraron Y besando la lluvia en nuestros labios los almas se salvaron Y esa noche desnudos en un rincón Y esa noche embriagados por la pasión Y esa noche desnudos en un rincón Y esa noche desnudos en un rincón Y esa noche desnudos en un rincón Y esa noche embriagados por la pasión Y esa noche desnudos en un rincón Y esa noche desnudos en un rincón